hola qué tal amigos bienvenidos yo soy alejandro fernando y el tema del día de hoy es los números y la reencarnación se puede saber cuántas vidas me faltan cuántas veces he venido a esta frecuencia si se puede saber no un número exacto pero si se puede detectar a través de los números si estás en tu última reencarnación esto es muy importante porque hay muchos métodos de numerología pero ustedes saben que el mío es único distinto como somos todas las personas es una fórmula matemática diseñada en la que según la posición en esta fórmula de los números en tu fecha de nacimiento se puede interpretar incluso a veces aparecen situaciones de que pudiste haber sido en vidas anteriores todo depende del número precisamente de frecuencias o de vidas que ya has tenido ejemplo si en la fórmula aparece del lado derecho muy constantemente el número 8 entonces estamos hablando de una persona que ya está por concluir su ciclo de reencarnaciones incluso se pueden marcar ciertas épocas y ciertas cuestiones que ya pudiste haber vivido los famosos déjà buz tienen una explicación a través de los números las épocas en las que tú ya estuviste presente y por eso a muchos de ustedes les suceden estas cosas sentir que ya vivieron algunas situaciones sentir que ya estuvieron en algunos lugares es precisamente por esto para qué sirve bueno para liberarnos de acciones de vidas pasadas que nos pudieron condenar a venir y liberarnos no volver a cometer ese mismo error ejemplo personas que dicen tener mala suerte en el amor hay veces que a través de los números se puede identificar qué pasó en una vida anterior que ahora nos limita en este desempeño entonces sí sí se puede saber cuánto tiempo nos queda en cuestión de reencarnación si ya estamos por liberarnos de esta rueda que pareciera infinita a través de los números y esto te puede liberar para que no cometas el mismo error de vidas anteriores si tú quieres averiguar qué pudiste haber sido en vidas anteriores si ya estás a punto de liberarte de esta situación de reencarnaciones pues aquí sí tendrías que solicitar una consulta porque recuerda que es un método una forma especial desarrollada específicamente para esto entonces son consultas especiales el mandala es una consulta y la reencarnación o las vidas pasadas es otra muchas gracias recuerden que nos vemos aquí el día de mañana con más contenido y no dejen de seguir creyendo confiando y esperando que nos vemos aqui el día uno con momento especial la integración lo que va a ir yo de la integración lo que lleva con menos vamos a poner un infierno